Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a la guía de los estados de la versión 1.30, que yo creo que es una de las cosas que más radicalmente ha cambiado desde la versión anterior, y creo que es algo hasta merecedor de una guía, de cómo es la forma más interesante de gestionar estos estados, un poquito cuáles son los modificadores, escarbar un poquito en los archivos del juego y ver qué es lo óptimo, ¿vale? Una de las cosas que creo que son más positivas de estos nuevos estados es que principalmente creo que no hay una forma óptima de jugarlos, quizás dependa un poco de tu situación como país, o quizás dependa de los bonus que tú como jugador personalmente busques, ¿vale? Pero hay formas buenas, por así decirlo, de obtener cosas beneficiosas de los estados en diferentes direcciones, lo cual es bastante positivo, ¿vale? Una forma es, por ejemplo, para que os hagáis una idea, conceder los privilegios de ganar poder monárquico extra al mes. Tú pones estos tres privilegios en el momento en que comienza la partida, de ganar poder administrativo, de ganar poder militar y de ganar poder diplomático, y durante toda la partida va a estar generando una serie de puntos extra, que a la larga son un montonazo, y es algo bastante beneficioso, pero bueno, en cambio, como veis, acabaríamos con bastantes pocas tierras de la corona, esto depende un poquito también de la situación inicial de tu país, en este caso el de Francia es bastante, un inicio bastante particular, como puede ser el de Polonia, como puede ser el de otro tipo de países, pero bueno, en general, es una estrategia poner estos tres privilegios al principio de la partida solamente para obtener esos bonus extra, ¿vale? Porque cosas como el absolutismo máximo al principio no los vas a necesitar, ¿vale? Pero bueno, vamos allá. ¿De qué están compuestos los estados o qué son los estados? ¿Vale? Vamos a empezar por el principio. Los estados son una forma de simulación, una forma de representación del poder que no tienes tú directamente dentro de tu país, es decir, que está dividido en diferentes estamentos, ¿vale? En general, todos los países tienen acceso a estos tres, ¿vale? Que son la nobleza, el clero y la burguesía, son los que están disponibles prácticamente en general para todo el mundo, pero algunos estados como los de las estepas, vamos a poner, por ejemplo, Kazán, tienen acceso a estamentos únicos, ¿vale? El estamento de las tribus, hay otros que tienen acceso al estamento del Dimi, en el caso de algunos países arábicos, si no me equivoco, los otomanos tienen acceso a unos. Bueno, los otahuas concretamente no los querría pillar, pero bueno, como veis estos en concreto tienen estamentos, pero bueno, y diferentes países, como digo, que tienen acceso a distintos estamentos, ¿vale? En general vamos a tener estos tres o alguna representación parecida de los mismos. En el caso, por ejemplo, de Polonia, estáis viendo aquí que en vez de tener al estamento de la nobleza tiene al Slaza, que bueno, es algo similar. Como digo, algunos países pueden tener en vez de estos, pueden tener a los cosacos, pueden tener a los Dimi, pueden tener a las tribus, y en el caso de la India pueden tener a los Jaims, a los Rajputs, a los Baisas, a los Maratas y a los Brahms, ¿no? Pero bueno, en general, como digo, vamos a estar lidiando con estos tres estados, ¿vale? Hay bastantes cosas a tener en cuenta con los estados. En primer lugar, pues, si echamos un vistazo a cada uno de los estamentos, tiene una serie de valores que tenemos que tener en cuenta. El primero de todos es la lealtad, ¿vale? Muy bien, pues el primero de los apartados del estado que vamos a ver es la lealtad, ¿vale? La lealtad la podemos ver aquí. Y la lealtad, perdón, la lealtad tiene tres tiers que los vais a estar viendo en la pantalla, ¿vale? La lealtad va a ir decayendo poco a poco, o sea, que todas las acciones que hagamos respecto a modificar la lealtad de los personajes, como digo, van a hacer que esta, bueno, pues aumente o decaiga, pero en general va a ir tendiendo hacia un número raso que se llama equilibrio y lealtad, ¿vale? Este número raso no os puede decir cuál es el concreto, porque básicamente se va modificando conforme va avanzando la partida, conforme los estados van teniendo más territorio o van teniendo menos. Entonces, deciros eso, que normalmente va a ir cayendo, lo estáis leyendo, ¿vale? Cada mes derivará hacia el equilibrio con un 0,20, ¿vale? En negativo, en este caso, lo estáis viendo, ¿no? Entonces, lo que os digo, en general la lealtad decae, tenéis que tenerlo en cuenta de cara a cuando les deis bonos para subirla. ¿Por qué es interesante tener más o menos lealtad, vale? Porque la lealtad representa como el fuerte están apoyando estos estamentos a tu nación y puede situarse en tres tierras distintos. Ser desleal, básicamente te da bonificadores negativos, ser neutral, más o menos, que solo te va a dar un modificador, o ser leal, que nos va a dar más modificadores, ¿vale? Lo estáis viendo en pantalla, pero más o menos entre 0 y 30 son desleales, entre 30 y 60 son neutrales, y entre 60 y 100 son leales, que es cuando nos dan modificadores ahí a saco paco, ¿vale? Que es interesante, ¿vale? Así que, en general, intentad tener la lealtad alta, pero tened en cuenta que decae hacia un equilibrio, ¿vale? El equilibrio va a ir variando según como esté tu nación en ese aspecto, así que no os olvidéis de pasar el ratón por encima para revisarlo, ¿vale? En segundo lugar, vamos con la influencia, ¿vale? La influencia es algo bastante interesante, porque la influencia representa dos cosas. En primer lugar, bueno, lo que representa es muy sencillo, representa qué parte del país controla ese estamento en concreto, cuánto territorio tiene, ¿vale? Y esto lo que hace es multiplicarnos los bonos que tenemos en el tier original. Es decir, cuantos más bonos nos obtengamos por lealtad mejor, si tenemos los tres mejor que mejor, y lo que queremos a continuación es que nos los multiplique, ¿vale? Hay cuatro tiers, lo estaréis viendo en pantalla, de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 a 100, y esto lo que hace es multiplicarnos los bonos originales por en el tier más bajo 0,25, en el tier mediano 0,50, en el tercer tier 0,75 y cuando tienen mucha influencia 0,80, ¿vale? Más o menos un estado va consiguiendo influencia en función del territorio que controla, y básicamente lo que tenéis que hacer para calcular, si os queréis poner a hacer mates, cuánto vale cada porcentaje de territorio, lo que tenéis que hacer es lo siguiente, ¿vale? Os venís aquí, ¿vale? A la capa C de gobierno, veis cuánta tenéis, la dividís entre 100 y sabréis cuánto es cada 1% del territorio. Cada 1% que controle un estado, ¿vale? Un estamento, pues más influencia que va a tener, ¿vale? Más control del territorio que va a tener. Eso yo creo que es interesting as fuck, ¿vale? ¿Por qué? Porque imagínate que yo que es estamos obteniendo los tres bonus del clero, ¿vale? Que nos están dando ahí impuestos nacionales a saco. Y tenemos al clero con lo ideal, que es entre un 60 y un 100, pues lo tenemos con un 60, por ejemplo, y eso ya tiene bastante influencia. Esto se va a multiplicar por los tres bonus que tenemos y estaremos obteniendo ahí unos bonus muy, muy, muy golosos, ¿vale? Eso yo creo que está muy, muy interesante. Eso sí, ¿cuál es el problema de que obtengan mucha influencia? Pues que al llegar al 100% de influencia nos puede saltar un golpe de estado, nos puede saltar un desastre, así que vigiladlo, ¿vale? Es interesante, como digo, que obtengan influencia y tener la lealtad alta de los estamentos, pero a cambio tenemos que tener en cuenta que existe el riesgo, existe la posibilidad de que tengamos un golpe de estado, que es bastante preocupante, ¿vale? Así que, que tenerlo en cuenta, ¿vale? No sé si me está olvidando de mencionar algo, yo creo que no, pero bueno, básicamente eso, que si tienen poquita influencia, pues los multiplicadores van a ser muy bajos. En este caso, como decimos, no llegan ni al 19% de la influencia los brahmanes, en este aspecto, así que el multiplicador que nos está dando es el mínimo posible. Si estuvieran en 20 puntos nos estarían dando un multiplicador más alto, en 40 puntos uno más alto y en 60 uno todavía más alto. Así que eso, muy guay, ¿vale? Y bueno, ya pasando a las tierras de la corona, que ahora me sumergeré más en concreto, que sepáis que hay varias formas de ganarlo, ¿vale? De ganar tierras de la corona, que esto no lo menciono en la parte posterior del vídeo, creo, así que os lo menciono ahora. Por supuesto, podemos confiscar tierras, que nos va a dar inmediatamente tierras de la corona a cambio de perder bastante lealtad con los estados, pero que sepáis que si desarrolláis territorio, ¿vale? En vuestro país vais a ganar tierras de la corona. Esto es interesante, ¿vale? Si no queréis perder lealtad de los estamentos, una forma de obtener tierras de la corona es, como digo, desarrollar vuestros territorios, que creo que es algo que se suele hacer bastante a la hora de obtener nuevas instituciones, por ejemplo. Así que eso tenedlo en cuenta. Y también pensad que los territorios que ganéis mediante la conquista, ¿vale? Los territorios que conquistéis también van a pasar a ser inmediatamente tierras de la corona, porque no los han conseguido los estamentos, por así decirlo. Lo has conseguido tú como monarca. Entonces, eso son formas golosas de ganar tierras de la corona y que sepáis que no solo existe la posibilidad de confiscar tierras. Nada más, continuamos con el vídeo. Siguiente punto, el tema del territorio, ¿vale? El tema del territorio, como digo, afecta directamente la influencia que tiene cada uno de los estamentos, ¿vale? ¿Cómo podemos afectar al territorio? El territorio que tienen los estamentos. Pues muy sencillo. Si queremos darles más territorios, podemos vender títulos, lo cual vendremos una parte de las tierras de la corona que nosotros controlamos a cambio de ganar dinero y ganar la lealtad, que también, como digo, es interesante. Y por otro lado, podemos confiscar tierras si queremos quitarles territorio. Confiscar tierras es algo que vas a querer hacer de cara al final de la partida. Al principio de la partida no te interesa. Al principio de la partida, por lo general, te interesa, sobre todo, apoyarte en los estamentos. Sobre todo en este tipo de privilegios, como hemos mencionado. Pero bueno, también hay algunos otros bastante interesantes, ¿vale? Y bueno, en siguiente lugar, pues, ¿qué más cositas podemos hacer, vale? Podemos intentar farmear lealtad de los estamentos, lo cual lo podemos hacer, pues, por un lado, como digo, vendiendo tierras, pero también podemos convocar dietas, ¿vale? Convocar dietas automáticamente nos va a dar un poquito de lealtad para todos los estamentos. Ahí está. Veis que ha aumentado la lealtad y ha aumentado la influencia y, por lo tanto, hemos empezado a ganar más impuestos nacionales. Y podemos adoptar como una misión, ¿vale? Estas misiones es bastante recomendable ir haciéndolas, sobre todo si queréis sacar el máximo jugo de los estamentos. Y como digo, no son misiones muy complicadas, por lo general, aunque hay algunas que te pueden llegar a conquistar territorios, hacer estados. O sea, no todas las misiones tienen por qué ser sencillitas. Pero bueno, las recompensas suelen estar bastante bien. En este caso, ganar más influencia como un país católico es algo que, influencia papal te va a interesar bastante, para intentarte farmear, ser el controlador de la curia y acceder a otro tipo de cosas. Aparte, el cumplir estas misiones nos va a dar recompensas inmediatas como más lealtad por parte de los estamentos. Y como digo, es bastante interesante de farmearla, ¿vale? Pero bueno, conforme avance la partida, vamos a tener que ir haciendo uso de los privilegios, ¿vale? Los privilegios son cositas que, bueno, tú básicamente son acciones que puedes hacer respecto a estos estados. Y es una forma un poquito de conseguir algo de ellos, teniéndoles contentos, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a perder algo como país. Pues aquí, por ejemplo, perderíamos un 5% de tierras de la corona. Aquí perderíamos absolutismo máximo. Cosas que, como digo, no son muy importantes de tener al principio la partida. Pero bueno, acabaríamos obteniendo algo de estos estamentos. En principio, creo que se pueden poner todos los que queramos. Otros se van desbloqueando conforme avanzando la partida, conforme cogemos algunas ideas. Por ejemplo, si tenemos las ideas de exploración, ganaremos acceso a algunos privilegios nuevos que no están disponibles desde el principio de la partida. Y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, esto ya es un poco gestionar los estamentos como tú quieras. Yo os diría que, sobre todo en las fases tempranas de la partida, incluso lo que suelen ser las dos primeras eras, hasta el 1600 o así, que no tengáis miedo de conceder privilegios, luego con el tiempo los podéis acabar quitando. Y las rebeliones no suelen ser demasiado problemáticas. Eso sí, rebelión que hay que tener en cuenta es en el momento en el que un estamento alcanza el 100% de la influencia, ¿vale? Ahí puede que empecéis a progresar o se empiece a tiquear hacia un desastre. Y estos desastres sí que son bastante, bastante problemáticos, ¿vale? Porque pueden acabar dando un golpe de estado en tu país, que pierdas mucha estabilidad, mucho prestigio. Y el peor tiene una situación complicada que en cualquier caso tendréis que tratar de evitar. Aunque, bueno, si jugáis mucho con los estados, la probabilidad de que os acabe pasando esto está ahí, ¿no? Pero realmente la cosa es que a cambio vais a obtener algo bastante bueno, que es sacar muchos puntos, sacar muchos modificadores durante muchos años y abusar de estos estamentos hacia el late game, ¿vale? Finalmente, conforme llegues hacia el final de la partida, tú lo que te va a interesar es tener cuanta más tierra de la corona puedas en general, ¿vale? La tierra de la corona es algo bastante interesante de tener porque los bonus que te va dando conforme se acerca el final de la partida son muy interesantes. Sobre todo si quieres jugar con absolutismo, ¿vale? Si es una partida en la que no te interesa jugar con absolutismo, te interesa mantener estos bonus, por ejemplo, que como decimos te limitan un poquito lo que puedes acabar teniendo al final de la partida, como el absolutismo máximo, etcétera, no es necesario que llegues a tener un 100 de absolutismo necesariamente, pero es algo bastante recomendable, ¿vale? De todos modos, como digo, si te interesa farmear absolutismo, pues está bien tender hacia el máximo de tierra de la corona posible porque es una fuente de obtener absolutismo muy, muy buena, ¿vale? Hay bastantes tiers en cuanto a lo que podemos tener con las tierras de la corona y esto nos va a afectar al absolutismo máximo que podemos tener, al deseo de libertad de nuestros súbditos, nos va a afectar también al cambio de autonomía máximo y a los impuestos nacionales absolutos que podemos tener como país, ¿vale? Hay distintos tiers, los estaréis viendo sobre la pantalla, ¿vale? De 1 a 9% de tierras de la corona vamos a tener penalizadores bastante, bastante grandes, menos 10% de absolutismo, más 100% de deseo de libertad, más cambio de autonomía en positivo, menos 15% de impuestos nacionales, bastante, bastante duro. De 10 a 19% menos 15% de absolutismo máximo, más 50% de deseo de libertad, más 0,05% de autonomía local y menos 15% de impuestos nacionales. De 20 a 29% menos 10% de absolutismo máximo, más 25% de deseo de libertad y menos 10% de impuestos nacionales. De 30 a 49% no hay ningún tipo de efectos y luego los efectos van a ir más o menos de cada 10-15 puntos van a ir siendo más y más buenos hasta poder alcanzar con un 100% de tierras de la corona un 15% de absolutismo máximo, un 20% de impuestos nacionales, uno de absolutismo anual y menos 0,05% de cambio de autonomía mensual, que es muy, muy, muy goloso también. Bajo mi punto de vista, ¿qué sería lo ideal de obtener una partida? Bueno, yo sobre todo al principio de la partida, como os digo, os pondría estos privilegios, ¿vale? De obtener puntos extra, incluso puede que tengáis que confiscar tierras al principio para poder darlos, porque esto yo creo que es muy goloso, ¿vale? Y a partir de aquí, aunque tengáis penalizadores muy, muy malos, igual no es lo interesante poner esto del minuto 1, pero aunque tengáis penalizadores muy, muy malos, lo que os animo a hacer es básicamente a partir de aquí empezar a confiscar tierras de la corona, que es algo que podéis hacer cada 5 años, si no me equivoco, y es probable que tengáis alguna rebelión, pero yo lo que he experimentado a lo largo de mis partidas son rebeliones bastante, bastante poco duras, por así decirlo, así que bueno. Nada, chicos, recomendaciones finales, abusar de estos privilegios, que son muy importantes, y luego tratar de ir obteniendo progresivamente tierras de la corona para obtener unos bonus muy, muy golosos. Nada más, espero que esta guía os anime a profundizar un poquito con los numeritos del juego, y nos vamos viendo en la siguiente. Chao, chao.